¡Pero! ¿Pero qué pasa? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá Ju! ¿Puedes venir un momento? Un segundo, cariño. Déjame que acabe esto y voy enseguida. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Eres él? ¿Él? Grrínse, pequeña. Grrínse, pequeña. Grrínse, pequeña. ¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy The Witness. Grrínse, gratuita número 14 de esto que es la campaña de el Grinch. Y bueno gente, si se preguntan qué hacemos en el vertedero en vez de en el algo. Como había prometido en el capítulo pasado Es que creo que aquí nos faltó Hacer algo No, creo que no intenté Desactivar la luz Con nuestro queridísimo perrito Con nuestro perrijo Oye tu malapaca Ah no, pero estos güeyes no se quedan quietos Sí, sí, tú no, necesito uno Ah, dámelo, dámelo Necesito uno de estos, de estos necesito A ver, pega No, tú no Ahora sí, a ver tu malapaca Nada más falta que falles Este, una Creo que no intenté usar al perrito A nuestro perrijo para llegar a desactivar Los, la energía Y otra de las cosas por las que estoy aquí Es que no sé si se dan cuenta que Como por allá hay un ajedrez O sea, como que puedo pasar Pues A ver Ahí está Yo no sé por qué no pasé la primera vez Güey, qué pedo conmigo A ver Imagino que acá hay otro, este Otro tipo de acertijo Otro tipo de acertijo Y por aquí puedo pasar Ah, no Pero imagino que por aquí se abre, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de abrir el El garaje Ah, madre Piches Este Ajá Ok A ver Entonces tengo que empujar este Hacia acá Luego hacia acá No No, pero a ver Según yo aquí ya, ¿no? A ver No Ahí no Ok, a ver ¿Cuál operación? Ahí, 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 ahí Ahí, perfecto Listo Listo, ok Aquí no entiendo nada, güey No sé qué tengo que hacer con este Con estos ajedrez Con estas piezas de ajedrez Pero bueno, a ver Imagino que ahí la tengo que dejar, ¿no? Y a ti Te tengo que dejar Pues igual en medio, ¿no? Según yo Según yo ahí te tengo que dejar, ¿no? Y a ti Según yo nada más te tengo que No, espérate, güey Ahí Y no Ah, no entiendo entonces A ver, vamos a primero empujar esta cosa ¿Para dónde? Ok Si lo agarras Estaría perfecto, ¿no? Ahí está No, pero No, güey Pero para allá no Eso, eso, eso Eso, mero Ahí, 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 ahí Ahí, mero Ahí, ahí, ahí Ahí está Ah Es un poquito más para atrás, güey Ahí, ahí, ahí Déjalo, ahí, déjalo Y ahora tú Ahí, ahí, mero Ahí está Y si rompemos las piezas, güey Espero no arrepentirme, güey Ah, no No me deja sacarlas Entonces no entiendo qué tengo que hacer, güey A ver, vamos a usar la lógica, ¿no? Si la luz del garage es amarilla Me puedo imaginar que lo que quieren es que ponga todas las piezas en el amarillo A ver No, no, no Para allá no, güey, para allá no Ahí está Ahí está otra Y... Nada más faltaría esta Agárrala, agárrala No entiendo, güey, qué pedo Qué tengo que hacer Y no hay nada que me indique qué tengo que hacer, ¿verdad? Ay, cabrón El caballo No entiendo, güey No entiendo, güey El grinch, güey ¿Qué es lo que tengo que hacer, güey? A menos que tú estés en rojo Y este está en morado, güey Es que no entiendo, güey Yo no entiendo nada de esta situación, güey No entiendo, güey, qué pedo No entiendo, güey, qué pedo No entiendo y no me dan el... Tampoco, o sea, una pista, güey De qué chingas tengo que hacer O sea, aquí literalmente están dispersas las pinches piezas, güey Hay un caballo, hay un caballo, hay un caballo, hay un caballo, una torre y un alfil, creo que se llama No entiendo qué es lo que tenemos que hacer Por algo están las... las piezas con forma Pero no entiendo al tablero que tienen debajo, güey No entiendo Yo no entiendo nada Es que por qué estas dos están iguales, pero esa no, güey En eso algo le falta Y dirán un color que no exista Es que aquí hay rojo, amarillo y el otro es rojo, amarillo Déjenme... déjenme pensarle tantito y de mientras De mientras les muestro el lugar de la energía donde yo siento que no usé a Max para lo que tendría que haberlo usado Y ahorita investigo, bien, qué chingos tengo que hacer con el ajedrez Porque por algo están ahí las cosas, güey, ¿no? Y nada, vamos a tener que usarlo Que ya me acuerden, no me dieron tampoco una... Una pista de... en qué orden tiene que ir esos güeyes Ahí está Vamos, súbete Gracias Ok, vámonos a agarrar... Este botón No, espérate Sí, llegamos, ¿no? Yo digo que sí Bueno, tal vez ya no Tres Dos Uno Está mal Que sí, sí te tardaste bastante, güey Está mausers Está mausers Ok Ok Cólile, 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 güey Dime que sí es aquí, güey No, no es aquí, pero a ver Allá ya estaba ese güey Y allá donde dejamos, donde el... Donde le cortamos el bigote a este güey no había nada, ¿verdad? No, aquí están las ratas Ya también aquí está todo Güey, está ando bien perdido, güey Ando bien pecha perdido La madre va a tener que hacer otra vez esto Listo No, pues ya valió, chetos Vamos a esperar a que se reinice el contador Vámonos, vámonos, vámonos ¡Súbale, güey! ¡Súbale! ¡Súbale! Está mausers Todo, todo Porque aquí, güey, se le olvidó usar más bueno Pero también dentro de lo malo, lo bueno, güey Aquí nos dimos cuenta que sí podemos atravesar esa reja El pedo, güey Ahora es saber qué chingos hacer con las piezas de ajedrez Porque según yo En ningún pinche momento nos enseñaron alguna referencia a las piezas de ajedrez, güey Para allá no es, para allá, para allá, para allá, para allá Córrele, córrele, güey Córrele, córrele, córrele Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos Córrele, 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 córrele Córrele, cabrón Ahí está Listo Ok, miren, aquí no utilizamos a Max, güey Esa es mi pregunta ¡Venga, Max! Ahí está, güey Max sí puede pasar, güey Ok, sí, güey, sí puede pasar más, güey, pero Miren, Max no lo electrocutan, güey No sé cómo desactivar la energía ¿Cómo? Desactivamos la pinche energía, güey Sale, güey, qué pedo Ese nivel es donde GameX atora, güey Me imagino que... No, la verdad ya no me imagino nada, güey ¡Venga, Max! No, pues no tengo ni idea, güey Ya regresamos aquí No era lo que yo esperaba, vale Madre Vámonos al lado ¡Huy! Voy a investigar ¡Ah! Voy a investigar ¿Qué demonios hago con el ajedrez, güey? No tengo ni pinche idea de qué se hace con el ajedrez A ver La madre, estos güey están donde sea ¡Apretamos este botón! ¡Sento! No, no, vamos para acá, Revation Nos vamos directamente al lago Aquí todavía tenemos que hacer algo Pero no tengo ni pinche idea De qué es lo que tenemos que hacer, güey El ajedrez está ahí por algo Pero tampoco nos dicen O según yo no recuerdo, güey Que nos hayan dicho el orden, güey ¿O para qué sirve? ¿O qué representa una cosa? ¿O qué representa otra, güey? ¿Qué representa los colores? Ahí sí no entiendo No entender nada, güey No entender mucho Yo no entender absolutamente nada, güey Pero bueno, vámonos Y aquí jugando un chingo Y ni lo he guardado, güey Ándale, Jimena No, se te va de la luz, güey Ya viene Max A ver, perro Voy a subir allá, güey Y tú no me vas a detener Sácatela del Dr. Octopus Pero quedámonos Pinche de acá Música de acción, güey Y a la vez te pusieron pinche Una pinche paredzota, güey Perfecto, ya llegamos aquí, güey Continuamos con esto Hay que conseguir cardos, güey Porque ya no tengo cardos Música bien chingona, güey De todas las canciones, güey Del Grinch O sea, de las que no apareció en los niveles Y así es la que más me gusta, güey Siento que es más de acción Esa pinche canción La bestia, güey ¿Quién es ese güey? Se va a tirar las abejas, madafaka Espérame, madafaka Ahí está No me han necesitado de comer, güey Y ya Ahí está Ya quedó una tienda de campaña menos Y según yo creo que esta es la última A ver Ah, no, güey Vuelta una Vas a encontrar un trozo del móvil marino Ok Y ahora como chingados Llego allá arriba, güey Venga, te va a ver que El game es nomás O sea, descubre nuevas cosas, güey Y a la vez se atora en otras, güey O sea, se atora en nuevas cosas Mientras descubre otras Ahí como chingados quieren que llegue, güey ¿Con un salto? A ver Ahí está Perfecto, así, güey Vámonos 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 Hay que admirar la pinche fuerza que tiene Grinch Y no mames Yo ni de pedo hago eso Y si lo hago me canso como a los dos segundos Y me suelto A ver Y girando puedo A lo mejor ni lo intento, güey Ya no me acuerdo ni cómo giraba ¿Puedes, Grinch? A ver Ándale, así Ahí está Es más rápido, así, güey Eso, eso es todo Eso es todo Eso es todo, papis Aquí nos soltamos, ¿no? Espérate, güey Tengo miedo de soltarme, güey Suéltate Ahí está Ay, güey Me asusté, güey Ok Esta es la última campaña Están grinchados ¿Eh? Están grinchados Ahí está Vas a encontrar un trozo En el plano del móvil marino Y ya, güey Es todo lo que tenemos que hacer aquí No mames ¿Es neta, güey? ¿Es neta, güey? Vale, madre, güey Cada rato me atoró más aquí Carras En pantalón Ok Necesito el gancho, güey Sí es cierto Es que ya no hay Ya no hay otro tubo Que me lleva a otro lado, güey O sea, aquí O sea, ya tengo que terminar Aquí de alguna manera Todas las misiones, güey A ver Vamos a bajarnos, güey Vamos a buscar a este güey Que nos da los cardos Porque yo necesito cardos, güey A ver A ver Oye, güey Dame cardos, ¿no, güey? Dame cardos, perro Ahí está Bueno, con Con estos tres cardos Es suficiente Si Gamex no la riega, güey ¿Se quedan exudiendo? Si el cardo riega, güey Vámonos Subámonos Subámonos, papús Ay, Dios Ahí está Listo A ver Ahora Nada más no falles, güey Porque si fallas Ya va el bestia Voy a tener que bajar otra vez Ahí está Ahí está Estáis grinchados Estás grinchado Ah, miren, a ver Cansado tras cometer Su última diablura El linch ha optado Por una cómoda postura ¿Has visto eso, Max? Mira a esos Jus Siempre tan felices No lo entiendo No lo entiendo Les he hecho un montón de jugarretas Y siguen sonriendo Y cantando Como si nada Mientras hacen sus compras navideñas De verdad No lo entiendo Mira, Max Es la fiesta del jubileo No puedo Soy portario He de hacer algo Tengo que impedir Que llegue la navidad Pero ¿Cómo? El perro Sí, sí, güey Sí, sí, sí A huevo Y piensa Alguien se le ha ocurrido Una magnífica Y terrible idea Ya sé lo que voy a hacer Este año No va a haber navidad Porque La voy a robar Ay, perrito Porras No puedo acabar el trineo Está casi listo Pero necesito más piezas He de volver a Hulandia A recoger las que faltan Solo entonces Podré regresar aquí Y terminarlo del Todo Vamos, Max Vistia, güey Ya vamos a acabar el juego No mames, güey Para mí esto va a ser Un pinche lograzo, güey Va a ser un pinche logro Desbloqueado, güey Para mí Yo nunca había terminado El Grinch, güey En la cima del monte Crumpit, ok Pues ya tenemos O sea, ya tenemos Absolutamente Todo Nada más tengo que investigar ¿Cómo chingados Apagar la electricidad Del basurero, güey? Porque todavía necesito El Grinchicóptero Para conseguir Todos los regalos Que me faltan Y todavía necesito Saber cómo conseguir El 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 submarino, güey Que nos hace falta Porque según yo Nada más nos faltan Como dos piezas, ¿no? Si no es que menos, güey A ver Mira, del Grinch marino Nos falta una pieza, güey Una, un plano Que no es donde chingos Que esté Y del Grinchicóptero Nos falta un chingo De piezas, güey Entonces voy a tener Que investigar Cómo se usa El pinche ajedrez este Pero bueno, gente Ya saben que mi nombre Es Demi Que no se puede Que las redes sociales De canal Están aquí abajo En la descripción De este video Y pueden encontrar Los links directos A cada una de ellas En En la descripción Del video El nombre de las redes sociales Están apareciendo aquí abajo Y los links Están en la descripción Recuerden darle like Suscribirse al canal Si te les gustó Y nos vemos En un siguiente capítulo De esto Que es la campaña De El Grinch Por mi parte Esto ha sido todo, gente Hasta luego Ya vamos a terminar esto, güey No mames Esto sí me está emocionando Emocionando Porque jamás terminé Esto de niño, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!